Atrapado entre cuatro paredes me hallo, yo me encuentro Locura en sonido, estoy sin control del tiempo Sonidos que matan buscan solo sufrimiento Los bafles me entierran entre graves mi sustento Rimo de memoria, no puedo escribir mis versos Grito sin respuesta, ruido blanco, yo cayendo Subson bajos tempos de este loco corazón BPM es distorsión, gritos en la habitación y no me callarán Vida decreciendo, el plato girando, Rochard ya me tiene muerto No puedo aguantar, las arrancan de mi piel Las haches para siempre son grabadas a cincel Rimo de quien solo puedo pensar El blanco, el ruido, no se detendrán Grito en la noche, no conozco mi lugar Psicosismo dura entre cánons y demás Mi cuerpo trifásica conectan etapas Suena mi latido en las peas de la sala Solo con el sol de cara luces de quirófano Interrogan mi persona como dos poco ortodoxos Me sangran los oídos entre ritmos enfermos Vivo con su tempo, destruyen mi talento No podrán parar a quien lucha por mí La llevo dentro y no tiene fin White noise, ¿cuál es tu lugar? Picos de sonido que vienen a reventar White noise, ¿lo vas a soportar? Picos se hacen nada entre boom, boom, clap Entre barrotes sónicos, subradiatómicos Partículas que vuelan, diagnostican locos crónicos No suenan polifónicos, mirada espectral Que taladran mis sentidos entre cables de señal De 20 a 20Ks, tratan de borrar los AKs De una L que percute, turde sobre bombos, cajas No hay más, membranas vienen, van Celadores nos fustigan recubiertos de C-Tax La cárcel sonora, Sodoma y Gomorra Me preocupo por las letras, nunca tanto por la borra Si las clavan es de chorra Estoy en la sombra, ni espacio ni ola Ni miradas ni nada, solo un verso que ameniza Me amenazan, martirizan Nazis del rap dan la risa cuando estoy encarcelado Con la bola en mi tejado Rapeo fuerte y jodo al vecino de al lado Me escapo del cuadrado mentalizado Metalizado el tramo con el cono desfasado Placer y dolor por el rap, ya manosado Los grilletes que me atan no me matan Me dan a los de esperanza de que al menos sigo sin quedar callado Que si pone la mordaza, se la saco de un tortazo Hacen rap fresh, seremos la fresadora Que derrite a tus principios cuando haces rap por moda